Regalame una mirada y te escribo cuatro versos que brillen como tu cara Ilumina mi universo, regalame una palabra y te escribo una canción Pa' cantar solo a guitarra, como canta Camaro, como canta Camaro Nadie cantará tan puro y canta por un corazón Me puedo quedar sin voz y seguir cantando Porque mi corazón sigue palpitando, sigue palpitando, sigue palpitando Me puedo quedar sin voz y seguir cantando Porque mi corazón sigue palpitando, sigue palpitando, sigue palpitando El viento me da de frente, limpiará de nuevo mi mente No quiero saber lo que sé, no quiero que digan mi nombre El agua borró la herida y solo quiero mi memoria en el día Mi triste caminar sin huellas, libre voy, mi alma me da Y seguí cantando, porque mi corazón sigue palpitando, sigue palpitando La soledad y los pobres, si es la majestad tu rey Canta que nunca se aprende, nace ni conmigo muere Mi voz del rayo me halló, estormenta infinita de amor Y el compadre de mi latanía, bailará hasta que se refugía Sin voz cantaré, sin guitarra cantaré, cantaré, cantaré sin miedo Cantaré que nadie me escuche, cantaré si me queda aliento Sin voz ni guitarra cantaré, sin miedo Y aunque nadie me escuche, a mí me queda aliento Y seguí cantando, porque mi corazón sigue palpitando, sigue palpitando, sigue palpitando Ay, sin voz, seguí cantando Y mi corazón sigue palpitando, sigue palpitando, sigue palpitando Y followers, sigue palpitando, sigue palpitando Canta que no がlanda sin go, sin voz Y seguí cantando, siguen cantando, sigue palpitando, sigue palpitando Ay, sin voz, seguí cantando Y mi corazón sigue palpitando, sigue palpitando, sigue palpitando ¡Gracias!